En Bolivia la cuarentena se amplió hasta el jueves 30 de abril, pero para este miércoles 22 la Presidenta anunció que se analizará si se levantan algunas restricciones. Condiciones para levantar la cuarentena. En Bolivia la emergencia sanitaria se amplió hasta el próximo 30 de abril, pero para este miércoles 22 se anunció que se analizará si se levantan restricciones en algunos sectores. Evaluaremos si es posible flexibilizar y abrir un poco la cuarentena en determinados lugares del país y en determinados sectores de la economía. Sobre este aspecto, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado su estrategia sobre los criterios que deben cumplir los países antes de levantar las medidas de confinamiento. Este es momento para que todos nosotros estemos unidos en la lucha contra una amenaza común. Un enemigo peligroso. Estas condiciones son. La transmisión del virus debe estar controlada. Los sistemas sanitarios deben estar en disposición de detectar, realizar pruebas, aislar y tratar cada caso. Además de rastrear sus contactos de riesgo. Los riesgos de brotes en hospitales y centros de confinamiento de pacientes deben estar minimizados. Se deben adoptar medidas de prevención en todos aquellos espacios donde la gente deba seguir acudiendo, es decir, centros de trabajo, educativos, etc. Debe haber una gestión adecuada de los casos importados para evitar que sigan llegando más casos. Que la sociedad tenga la suficiente formación para ser consciente de que hay una nueva normalidad y que se debe aprender a convivir y reducir los riesgos de contagio. Para suprimir y controlar la epidemia, los países deben aislar, hacer pruebas, tratar y rastrear. Si no lo hacen, las cadenas de transmisión pueden continuar a un nivel bajo y luego reaparecer una vez que se levanten las medidas de distanciamiento físico. De esta manera, la Organización Mundial de la Salud advierte que se requiere aplicar un conjunto de medidas para enfrentar la transmisión del virus y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.